Que tienes que reprochar Si por ahí me dan un taco Y es que viejita querida Me tienes tu rete plato Se sufre para comer Se sufre para cenar Y el hambre del pañanero Lo tengo que soportar Total que es un martirio Comer cuando no te dan Y luego muchas mujeres Se asustan con el don Juan Al hombre hay que darle todo Lo dice el viejo refrán Si en tu casa no te dan Váyase pues con la mano Y yo te digo viejita Que me gusta Juan a la gota Y ya le he dicho piropos No creas que seas de la sola Mujeres porque mujeres Lo llenan a sus parejas Y así ya ellos comidos Lo andan con otras viejas Y también me dijo Adela Que si no me quieren dar Que si no me quieren dar Que si no me quieren dar Que esta mi amiga Manuela No creas que sea de la sola 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 No creas que sea de la sola